¡Suscríbete al canal! Yo no sé por qué medio me ven, yo no sé cuántos años tienen, yo no sé casi nada de ustedes, entonces esto es una manera, digámoslo, esto es algo que yo descubrí, digámoslo así, se podría decir en pocas palabras, o es una manera que ya tenía pensada pero no sabía cómo hacerla, esto es una manera de conocerlos a ustedes como suscriptores y conocerlos de qué les gusta ver en el canal. ¿A qué me refiero o a quién se preguntarán? A lo mejor si no se han dado cuenta en el canal, en la parte del, o sea, metiéndose al canal, digamos, al menú principal, ahí en la parte de arriba en el banner, dice dame tu opinión. Ese es un formulario que yo creé con las herramientas de Google que puedes, para los que se han puesto a investigar y les gusta andar de curiosos, ahí te permite Google, te permite una gran variedad de herramientas, te permite crear documentos, te permite crear formularios, páginas, a lo mejor blogs y todo ese tipo de cosas. O sea, te permite una gran variedad de cosas, crear Google de una manera súper, súper sencilla y que realmente es muy efectiva. Y este es el caso, o sea, yo pude, digámoslo, ¿cómo les diré? Yo pude crear, digámoslo, de manera muy rápida un formulario en el cual me va a ayudar a conocerlos a ustedes como suscriptores, a conocerlos por qué medio me ven, a conocerlos, este, qué contenido les gusta más ver, a conocerlos en la edad, si son hombres o mujeres, los que más me suelen ver, si se, no sé, cualquier cosa, este, conocerlos más, ¿no? Este, por dónde me conocieron, si por un amigo, si por este, este, YouTube, si por Facebook, Twitter, lo que sea, este, todo ese tipo de cosas me van a ayudar a conocer, a saber de ustedes, digámoslo así, para saber qué les gusta ver en el canal, este, es una herramienta que realmente yo quiero aprovechar bastante, ya que, pues, no todos, este, digamos, no todos los YouTubers, este, hacen esto, hacen, no hacen formularios, que realmente a lo mejor no es tan importante, pero en lo personal yo creo que es bastante, bastante bueno esta opción, ya que yo sé, así me podrán llegar, me podrán hacer saber más bien, este, qué contenido les gusta más, a qué me refiero, por ejemplo, si les gusta ver más Minecraft en el canal, si les gusta más ver, si les gusta ver más, y más bien, este, si les gusta ver más, este, Call of Duty, Battlefield, este, si les gusta ver, este, Assassin's Creed, que es un juego que también tengo, Grand Theft Auto, por ejemplo, este, no sé, todo ese tipo de juegos, este, son como que los, los que me, los que me llaman, los que me interesaría más bien saber, acerca que, qué, qué es lo que les gustaría ver en el canal, este, hay muchos canales que se enfocan a un juego, entonces, eso se hace monótono, eh, o muy, como lo de, como, para los que no sepan que es monótono, es como, como que muy, eh, continuo, pues, o sea, que no cambias de eso, este, llega a ser aburrido, ya llega un momento en el que, como YouTuber, te llegas a cansar, o hasta los mismos suscriptores, dicen, bueno, ya no sube, ya no sube lo mismo, ya no es igual, más bien, no, no lo mismo, porque siempre va a ser, digamos, Minecraft, o, o, Halo, o, o, Call of Duty, siempre llega a ser lo mismo, y a lo mejor, como YouTuber, te dicen, no, pues, la verdad, ya me aburrí, o los, o, o, los suscriptores ya empiezan a sentir como que no es las mismas ganas que tenía en aquel entonces, cuando empezó, entonces, eh, esto es un, esto es una, esto es una manera, digámoslo, de conocerlos más a ustedes, como sus gustos, los gustos que tienen, como, no sé, de que, no, pues, a mí me gusta ver, la verdad, me gusta ver más Minecraft, o me gusta ver más Call of Duty, o Battlefield, que es mi juego favorito, o cosas así, este, eso me ayuda, digámoslo, para poder, eh, subirles más contenido, yo he estado subiendo contenido de poquito en poquito, de toda la variedad, y estoy viendo la respuesta que, que, que ustedes me dan, no, a qué me refiero con ese, con, con respuesta, me refiero a que, eh, que, que video se ve más, cuál recibe más likes, ese tipo de cosas, yo los llego a observar, o sea, hay una, eh, ahí YouTube te permite ver todo ese tipo de cosas, y realmente, este, ayuda mucho, claro que sí, ayuda bastante, entonces, este, esto es una manera, digámoslo así, de conocerlos, básicamente, es una manera, en la que ustedes me van a ayudar a mejorar, a mejorar el canal, a mejorar el contenido, a mejorar, a mejorar como YouTuber, de alguna sugerencia, que me tengan, así de que, no, pues, oye, hace esto, y esto, y lo otro, ya recibí un, una, su, ya, ya recibí, este, bueno, de lo que me he fijado, ya recibí una, una, una sugerencia, o bueno, una, un, unos comentarios, y el cual, decía que, este, tenía entre 12 y 16 años, este, era hombre, este, le, le gustaba ver más Minecraft, y, y me hizo una sugerencia, que era, eh, interactuar más con tus suscriptores, esto, esto es algo, un, un detalle muy importante, que me gustaría mencionarlo también, es que, pues, no todos tienen el mismo tiempo para gastar, todos tenemos 24 horas, claro que sí, este, pero no todos tienen el mismo tiempo para poder gastar en una actividad, o en algún, o en algún hobby, que mucho les, que, que, que les, que les gusta bastante, por ejemplo, un hombre adulto que trabaja X cantidad de horas, no tiene el mismo tiempo, ya que, digamos, padre soltero, que trabaja 8 horas, digámoslo así, y que, fuera youtuber, digámoslo así, en, en, eh, llegara, llegara a ser el caso, que fuera youtuber, realmente no tendía tanto tiempo, porque imagínense, padre soltero, pues, está canijo, o sea, si ser madre soltera, yo no, yo no soy madre, ¿verdad? Pero, o sea, siendo padre soltero, madre soltera, luego trabajando X cantidad de horas por los hijos, y todo ese tipo de cosas, y que fuera youtuber, realmente, eso es algo muy pesado, hay muchos que toman un año sabático, un semestre sabático, para los que no sepan que es, es tomar un descanso, digámoslo así, de la escuela, no estudiar, literalmente, hablando, y realmente esto no, no me parece una gran idea, bueno, por lo menos a mí no me parecería atrasarme un año, porque un año es un año, realmente, el año, un año de no hacer, eh, nada, entre comillas, y estar en un hobby, que sí me gusta realmente este hobby, pero, no sé, como que es más importante el lado de los estudios, como que es mucho mejor, porque es algo que nadie te va a quitar con el paso de los años, y, en cambio, YouTube, a lo mejor, mañana, cuando sube este video, a lo mejor mañana se cierra, o en 10 años lo cierran, o en 5 años lo cierran YouTube, y existe otra cosa que ya no es YouTube, o YouTube deja de ser como lo era antes, y ya nada más es una página de videos musicales, y nada más de bloggers así, como que muy famosos, o cosas así, a lo mejor puede ser el caso que llegara a ocurrir, pero quién sabe, o sea, y en cambio los estudios nadie te los quita, que eso es otro, es un detalle muy importante, teniendo 70 años, y de todos modos puede ser ingeniero de lo que hayas estudiado, entonces, eso es algo muy importante más para mí, los estudios es algo, obviamente, más importante que un hobby, que realmente, a lo mejor mañana se acaba, y bueno, realmente esto nada más es para que ustedes me ayuden como YouTuber, para, me ayuden a mejorar, pues, como canal, entonces, esto es más que nada la idea, va a estar ahí en la descripción el documento, sino también el canal, ahí lo pueden encontrar, entonces, esto ha sido todo, gracias, hasta la próxima, tenganla, suscríbanse, pasen un video si les gustó, y bueno, que me lo puedo decir, que ojalá les haya gustado, que me ayuden, que nada más les va a robar 10 minutos de su tiempo, está en la descripción, les repito, y está en el canal, y bueno, esto ha sido todo, gracias, adiós.